... Hay tantos jóvenes que me preguntan, me escriben cartas... ...fantan todos los problemas que tienen en su vida... ...y yo me he visto como pastor en la obligación... ...mi deber de darles una respuesta... ...por eso iniciamos este programa... ...Respuestas frente a tu vida, frente a la mía... ...porque todos los días tenemos problemas... ...y yo ¿quién soy? Pues yo soy José Luis del Palacio, obispo emérito del Callao... ...soy madrileño y he estado 45 años en Perú... ...anunciando el Evangelio... ...yo venía de la experiencia del mayo del 68... ...revolución estudiantil donde no tenía sentido mi vida... ...pensaba que los problemas son exteriores... ...y estudié sociología, psicología... ...es decir, los dos grandes falsos profetas del siglo XX... ...Mars y Freud... ...teniendo una úlcera estómago inmensa... ...buscando a Dios... ...buscando... ...no solamente a Dios, el sentido de mi vida... ...y a la vuelta de París... ...me encontré con unos... ...unos laicos que me predicaron una buena noticia... ...no pensaba yo que el cristianismo... ...fuera una respuesta a mis problemas... ...sin embargo... ...encontré... ...encontré una respuesta... ...que es lo que estamos intentando hacer con este programa... ...experimenté la gratuidad de Dios... ...y se me fue la úlcera de estómago... ...fruto de la angustia que tenía... ...y entré... ...me anunciaron... ...Kiko, Arguello y Carmen... ...una buena noticia que fui experimentando... ...y fui constatando en mi vida... ...después... ...me mandaron... ...a esta predicación que me había cambiado mi vida... ...me mandaron a predicarlo... ...por toda España... ...estuve en Sevilla... ...estuve en Cuenca... ...estuve en Murcia, Alicante... ...y después me mandaron al Perú... ...yo fui como un laico... ...iba con dos... ...iba con un sacerdote... ...y con una laica... ...y íbamos de parroquia en parroquia... ...transmitiendo... ...una experiencia... ...una persona... ...que tiene poder sobre nuestra vida... ...y vimos... ...que en pleno toque de queda... ...que estábamos allí viviendo... ...con la revolución estudiantil... ...también de las dictaduras... ...que muchos jóvenes no seguían... ...y muchos de ellos... ...son sacerdotes... ...son misioneros... ...laicos... ...tuve ocasión de ver al Santo Padre... ...conocer al Papa... ...San Juan Pablo II... ...y me animó a ordenarme de sacerdote... ...estudié... ...estudié teología... ...y... ...después... ...el Papa... ...Benedicto XVI... ...me hizo obispo... ...en la diócesis del Callao... ...he recibido tantas... ...tantas preguntas... ...que vamos a intentar dar respuestas... ...por ejemplo... ...me dice... ...unos jóvenes... ...una joven de 20 años... ...Marta... ...desde Lima... ...soy hija natural... ...no conozco a mi padre... ...¿qué sentido tiene la vida? ...es una pregunta muy seria... ...porque... ...tantos jóvenes... ...que no conocen a su padre... ...que no conocen a su madre... ...hoy día... ...esta separación que hay... ...de los mismos matrimonios... ...con quién se queda el hijo... ...¿no?... ...el sentido de la vida... ...pues es... ...la respuesta... ...que están... ...han intentado dar... ...todas las religiones... ...y también... ...muchas filosofías... ...yo... ...mi experiencia... ...que yo he visto... ...es... ...que... ...jesús de Nazaret... ...se ha aparecido en mi vida... ...no es... ...un razonamiento... ...no es... ...una doctrina... ...es... ...una persona... ...tanto... ...que Dios sentió mi vida... ...que Dios sentió al sufrimiento... ...porque... ...por ejemplo... ...en Lima... ...o en Perú... ...que están selva... ...sierra y costa... ...me he dado cuenta... ...la cantidad de jóvenes... ...que no conocen... ...ni su padre... ...ni su madre... ...¿de a dónde les he llevado yo?... ...les he llevado a que... ...a... ...que se encuentren con Jesús... ...que hablen con Jesús... ...porque Jesús... ...quiere... ...darte una respuesta... ...por eso... ...si encuentras el sentido de la vida... ...que es dar respuesta... ...a un problema mucho más profundo... ...que es... ...el sentido a la muerte... ...el sentido al sufrimiento... ...a la vejez... ...no... ...y al sufrimiento... ...no... ...por eso vemos tantos santos... ...que si os dais cuenta... ...tienen una calavera en la mano... ...y qué significa eso... ...son... ...estos santos... ...son gente que ha dado respuesta... ...al sentido de la vida... ...es decir... ...a la muerte... ...hay un tema... ...que a mí... ...me impresionó... ...cuando... ...escuché a estos laicos... ...que... ...me cambió mi vida... ...por ejemplo... ...cuando... ...me desvelaron... ...lo que decía... ...la palabra de Dios... ...la carta a los hebreos... ...dice... ...por tanto... ...del mismo modo... ...que los hijos... ...comparten de la sangre... ...de la carne... ...también él... ...Jesucristo... ...lo compartió... ...para reducir a la impotencia... ...mediante la muerte... ...al que tenía dominio... ...sobre la muerte... ...es decir... ...al diablo... ...y libertar... ...y liberarnos... ...a los que... ...de por vida... ...teníamos temor a la muerte... ...y estábamos... ...sometidos... ...a esclavitud... ...muy importante esto... ...porque estamos sometidos... ...a una esclavitud... ...todos los días... ...¿no?... ...al quedar bien... ...dar buena imagen... ...y... ...la respuesta... ...está... ...en Jesús... ...tanto es así... ...que a mí... ...me dio un sentido... ...al sufrimiento... ...dejé todo... ...y me... ...y seguía a Jesús... ...dejé... ...el trabajo... ...familia... ...eh... ...y seguía a Jesucristo... ...y Jesucristo... ...me dio... ...una paz inmensa... ...que me hizo... ...dedicarme... ...a los demás... ...y es lo que dice también... ...aquí... ...eh... ...la carta a los hebreos... ...habiendo pasado él... ...Jesús... ...la prueba del sufrimiento... ...puede ayudar... ...a los que la están pasando... ...todos tenemos sufrimiento... ...porque si quitamos... ...el sufrimiento del hombre... ...le hacemos... ...eh... ...sin sentido... ...por eso hermanos... ...ánimo... ...porque... ...si no has conocido a tu padre... ...tienes una oportunidad... ...que Dios sea tu padre... ...¿qué tienes que hacer?... ...invoca el nombre del Señor... ...y el Señor te responderá... ...dice... ...me llamo Rosa... ...escribo desde Sevilla, España... ...tengo 18 años... ...me he quedado embarazada... ...en un fin de semana... ...con amigos... ...al chico... ...no lo quiero... ...apenas lo conozco... ...¿no sería mejor abortar?... ...pregunta... ...importantísima... ...porque... ...cuál experiencia que yo veo... ...todos los días... ...las mujeres... ...que abortáis... ...el hombre es más inconsciente... ...porque no lo lleva dentro... ...pero la joven... ...o la mujer que aborta... ...dentro de ella... ...tiene un problema gordo... ...sabe... ...ha tocado la ley natural... ...porque sabe... ...que ese niño... ...no se puede defender... ...entonces al no poderse defender... ...ha cometido un asesinato... ...dentro de ella... ...yo me he dado cuenta... ...que tantos... ...mujeres que han abortado... ...los sueñan... ...y tienen que ir a un psicólogo... ...para quitarle... ...este trauma... ...que no se quita... ...ni con la confesión en un día... ...necita tiempo... ...es una herida... ...que necesita cicatrizarse... ...y necesita curarse... ...yo no te invito a abortar... ...abortar es matar... ...te invito... ...a que lo acojas... ...y que Dios... ...te ayudará... ...¿cómo te va a ayudar? ...pues hay... ...por ejemplo... ...sé que hay... ...existe en España... ...la red madre... ...como en tantos países... ...que te ayudan... ...a desarrollar... ...esa criatura... ...que tú no habías pensado... ...ni habías querido... ...y que sabemos nosotros... ...cómo... ...cómo hemos nacido nosotros... ...acaso han querido eso... ...nuestros padres... ...es un misterio... ...la cuestión es que... ...estamos con vida... ...la cuestión es... ...verdadera es que... ...tú estás embrazado... ...y tienes vida... ...tienes ánimo... ...que Dios te va a ayudar... ...acude... ...a la red madre... ...tantas instituciones... ...que te pueden ayudar... ...para llevar este embarazo... ...con dignidad... ...no... ...como un fallo... ...como una equivocación... ...ánimo... ...Dios te va a ayudar... ...y rezo por ti... ...otra carta... ...me escribe... ...un joven... ...dice... ...soy Pedro... ...tengo 38 años... ...le escribo... ...desde el Distrito Federal... ...de México... ...tengo una enfermedad... ...incurable... ...me estoy muriendo... ...para qué sufrir... ...¿no sería mejor... ...hacer... ...la eutanasia... ...un tema... ...que estamos viendo hoy... ...no... ...es tan actual... ...no... ...como no tenemos... ...para qué... ...cómo puede evitar el sufrimiento... ...porque todos tratamos de evitarlo... ...sin embargo... ...ser hombre... ...significa enfrentarse al sufrimiento... ...no... ...estás en una cama... ...en un hospital... ...y... ...Dios... ...yo no puedo... ...prescindir... ...del que ha dado sentido a mi vida... ...y ha dado sentido al sufrimiento... ...que es Dios... ...y este Dios... ...está cercano a ti... ...invócale... ...ayú... ...pídele ayuda... ...como este ciego de nacimiento... ...que no veía... ...invo... ...vió que pasaba Jesús... ...invocó su nombre... ...y Jesús se paró... ...y le dijo... ...¿qué quieres? ...que vea... ...y veo... ...es importante... ...porque estamos ciegos todos... ...frenta a nuestros conflictos... ...y problemas que tenemos... ...y Dios... ...en Jesús de Nazaret... ...nos quiere dar esta respuesta... ...es decir... ...esta experiencia... ...de que tú... ...tenga un sentido... ...tu enfermedad... ...es decir... ...esté junto a ti... ...porque... ...el problema no se resuelve... ...quitando enfermedad... ...después de la enfermedad... ...vas a tener otro sufrimiento... ...después vamos a tener... ...como tenemos continuamente... ...Covid o las epidemias... ...que estamos... ...que estamos viendo... ...el punto es... ...este encuentro con Jesús... ...por eso te invito a invocarle... ...y Él... ...que está cerca a ti... ...cerca de tu sufrimiento... ...cerca de tu muerte... ...te ayudará... ...otra pregunta que me hace... ...una joven... ...Elisa... ...con 17 años... ...le escribo desde Bogotá... ...quiero dejar la droga... ...pero no puedo... ...intento... ...pero... ...los fines de semana... ...me jalan... ...me tiran... ...los amigos... ...¿qué hacer? ...estamos... ...hoy día... ...tocando a la droga... ...¿por qué... ...vamos a la droga? ...porque estamos buscando... ...todos felicidad... ...escapar... ...es decir... ...estamos buscando... ...vida eterna... ...felicidad... ...vida eterna... ...y esto... ...¿dónde será? ...yo... ...lo he encontrado en la iglesia... ...es decir... ...¿qué te da la fe? ...te da la fe... ...para esta vida... ...la vida eterna... ...¿qué tienes que hacer? ...vete a escuchar... ...una predicación... ...¿dónde? ...a la iglesia... ...¿sí? ...y verás... ...que cambia tu vida... ...dirígete a Dios... ...Dios... ...ayúdame... ...y Dios... ...que ve tu sufrimiento... ...responde al toque... ...al inmediato... ...como me pasó a mí... ...¿no? ...con la dulcera del estómago... ...y cambió hasta hoy... ...no he tenido más... ...dolor de estómago... ...porque era... ...un sinsentido... ...por eso... ...estos que han dado sentido... ...a la vida... ...son... ...los que... ...eh... 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 ...y todos buscamos... ...en las relaciones sexuales... ...buscamos... ...sentirnos amados... ...ánimo... ...y verás... ...que... ...Dios se presenta... ...como un enamorado... ...como una enamorada... ...como un esposo fiel... ...que se quiere esposar contigo... ...y esposar conmigo... ...y os invoco a invocar este nombre... ...este poder... ...que... ...todo aquel que invoque el nombre del Señor... ...se salvará... ...te invito a hacer la experiencia que yo hice... ...no... ...una persona... ...dice... ...me llamo Teresa... ...soy de Barcelona... ...tengo 15 años... ...todo lo que veo... ...y está pasando en el mundo... ...eh... ...quisiera ayudar a los demás... ...¿qué me recomiendan? ...es muy importante hacer algo por los demás... ...no... ...estamos en una edad muy... ...eh... ...genial... ...no... ...y es... ...qué hacer por el otro... ...yo me acuerdo que cuando estudié... ...sociología... ...y psicología... ...eh... ...yo estaba buscando... ...una respuesta... ...qué hacer... ...cómo quitar... ...desde el punto de vista sociológico... ...la injusticia del... ...eh... ...la injusticia del hombre... ...sin embargo... ...me encontré que Jesús... ...tanía una respuesta... ...dice... ...porque el hombre no está asegurado por sus bienes... ...no está asegurado por lo que posee... ...sino que... ...el hombre está asegurado en Dios... ...por eso... ...haz algo por los demás... ...estudia algo... ...de ayuda... ...por los demás... ...fijaos... ...hoy... ...tanta gente sanitaria... ...tanta gente que está volcada... ...frente al sufrimiento del hombre... ...qué importante tener vocación... ...hace falta tener vocación... ...hasta para hacer la comida... ...porque lo más fácil es... ...irse a... ...y comerse una hamburguesa... ...un alimento... ...a veces... ...de paso... ...pero que no alimenta... ...hemos quitado la mesa... ...que es muy importante... ...la mesa... ...que es un altar... ...donde se dialoga... ...se transmite... ...una verdadera educación... ...de padres a hijos... ...por eso... ...es muy importante la educación... ...eduquemos a nuestra... ...a nuestra generación de jóvenes... ...tantos niños que necesitan... ...darles una respuesta... ...a sus conflictos que tienen... ...en su casa... ...y ayudarles... ...¿no?... ...ayudarles... ...por eso... ...haz algo por los demás... ...y verás... ...que experimentarás... ...una felicidad... ...una felicidad... ...porque más felicidad... ...hay en darse... ...que en estar siempre chupando... ...de los demás... ...¿no?... ...y a veces... ...los amistades que tenemos es... ...para crecer nosotros... ...no para donarnos... ...y amarnos... ...los unos a los otros... ...bien... ...luego hay otra pregunta... ...de otro joven... ...dice... ...soy Pablo... ...tengo 23 años... ...tengo mucho miedo al COVID... ...eh... ...interesante... ...¿no?... ...le escribo desde Guayaquil... ...Ecuador... ...esta pandemia... ...es un castigo de Dios... ...interesante... ...porque... ...ya no sabemos qué hacer... ...¿no?... ...creemos que hemos descubierto... ...pero eso es muy importante... ...qué es el... ...qué es el cristianismo... ...qué es Jesús... ...es una buena noticia... ...¿cuál es la buena noticia?... ...que ha desaparecido el COVID... ...por ejemplo... ...eso es una buena noticia... ...¿no?... ...por eso... ...qué tengo que hacer... ...frente a esta epidemia... ...no... ...primero no es un castigo de Dios... ...es... ...una corrección de Dios... ...Dios nos está corrigiendo a todos... ...porque nos hemos creído dioses... ...el hombre... ...tú y yo nos hemos creído dioses... ...nos hemos creído autosuficientes... ...y... ...fíjense que estamos destruyendo el plan de Dios... ...con el aborto... ...con la eutanasia... ...con la ideología de género... ...y Dios... ...la obra más perfecta... ...que ha hecho en la creación es el hombre... ...y tan perfecta la ha hecho... ...que a su ser se ha hecho hombre... ...ha mandado a su hijo... ...de tal forma... ...que invocando a Jesús... ...¿no?... ...qué he de hacer para tener... ...liberarnos de esta... ...de este miedo profundo... ...de este terror profundo a la muerte... ...¿no?... ...yo que estoy visitando hospitales... ...y veo tantos enfermos de COVID... ...¿no?... ...es terrible... ...y sin embargo... ...hay una esperanza certera... ...hay un cristianismo que es cierto... ...porque es una persona... ...Dios viene en ayuda tuya y en ayuda mía... ...invoca a Jesús... ...pídele al Señor... ...que si Él existe... ...que se manifieste... ...y Él está deseando... ...de encontrarse contigo... ...eso es lo que yo he visto y veo... ...entre tantos jóvenes... ...que están en un hospital... ...pues ánimo hermano... ...no es un castigo... ...es una corrección... ...porque nos hemos creído autosuficientes... ...y no somos autosuficientes... ...somos precarios... ...yo suelo decir... ...que llevamos a la espalda... ...la fecha... ...de nuestra llamada... ...al Señor... ...y no la vemos... ...porque tenemos un cartel... ...que se llama Caducidad... ...el hombre es Caduco... ...todos somos precarios... ...el único eterno... ...es Jesús de Nazaret... ...otra carta... ...otra carta que me ha impresionado también... ...dice... ...soy Vicente... ...la escribo a usted... ...desde Santiago de Chile... ...voy a cumplir... ...diecisiete años... ...estoy en un grupo parroquial... ...no sé... ...si tengo vocación o no... ...¿qué tengo que hacer? ...pues... ...esta es buena pregunta... ...Antonien, ¿no?... ...los grupos parroquiales... ...que tenemos... ...en las parroquias... ...despierta de nosotros... ...hacer... ...servir al otro... ...fijaros que el hombre... ...no puede vivir sin religión... ...sin religión... ...que es... ...una revelación... ...lo que ha hecho Jesús... ...sus desvelarnos... ...su persona... ...su ser... ...sus entrañas... ...¿no?... ...¿no?... ...por eso el cristianismo... ...es este encuentro personal... ...con él... ...por eso... ...tienes vocación... ...yo te invitaría... ...a que... ...vayas a... ...al... ...al grupo vocacional... ...que hay en las... ...diócesis... ...y... ...te sigan... ...te orienten... ...te ayuden... ...¿no?... ...o... ...te busques un director espiritual... ...que te siga orientando... ...indicando... ...cuál... ...es el... ...el camino... ...que tienes que seguir... ...hoy... ...el mundo... ...necesita... ...de sacerdotes... ...de religiosas... ...que hagan presente... ...al otro... ...el amor de Dios... ...es decir... ...que amen... ...que transmitan un servicio... ...desinteresado... ...porque... ...ahí... ...está Dios... ...y tenemos la misión de llevar... ...esta generación... ...al cielo... ...es decir... ...hoy que se está... ...hemos cerrado muchas veces... ...el mundo... ...¿no?... ...con el hacer... ...el poseer... ...sin embargo... ...Jesús... ...tiene esta respuesta... ...y los sacerdotes... ...las religiosas... ...tienen esta misión... ...de acercarse... ...convivir... ...hablar al hombre con paciencia... ...y con misericordia... ...es decir... ...con caridad... ...y esto... ...meditan verlo... ...yo lo vi... ...y por eso... ...cambié enseguida mi vida... ...ánimo... ...que Dios te está llamando... ...a seguir al Señor... ...ánimo hermanos... ...que el Espíritu Santo... ...quiere testificar... ...en nuestro espíritu... ...de que tenemos... ...vida eterna... ...es decir... ...que podemos... ...tener la naturaleza... ...de Dios... ...ser... ...hijo de Dios... ...por eso termino... ...frente a... ...todas... ...preguntas... ...que me hacéis... ...ahora... ...se va a poner un correo... ...para que... ...podáis hacer preguntas... ...¿no?... ...y... ...podamos responder... ...responder... ...porque... ...esto es importante... ...esta respuesta... ...no es desde la razón solamente... ...es con la fe... ...que ilumina la razón... ...y nos catapulta... ...al cielo... ...ahí vamos todos... ...es decir... ...nacemos por Dios... ...y... ...vamos... ...a una tierra... ...prometida... ...no acaba el mundo aquí... ...hermanos... ...estamos de paso... ...eh... ...y eso lo saben muy bien... ...no... ...la misma palabra... ...eh... ...estos días que... ...he tenido que... ...enterrar amigos... ...no... ...con el COVID... ...eh... ...yo me estaba acordando... ...qué significa... ...la palabra... ...cementerio... ...no... ...eh... ...eh... ...cuando vino Jesús... ...veréis que no dice... ...habla de... ...no habla... ...de ciudad de muertos... ...no... ...como era... ...antes... ...como era antes... ...sino de cementerio... ...que significa... ...duermen en el Señor... ...dormir... ...es... ...dice Jesús... ...a Lázaro... ...este no ha muerto... ...está dormido... ...hermanos... ...salgamos de nuestra dormición... ...que tenemos también la iglesia... ...y no sabemos responder... ...dios... ...quiere darnos... ...una respuesta... ...quiere llevarnos... ...a Él... ...para eso nos ha... ...nos ha creado... ...para ser felices... ...y hacer... ...hacer felices a los demás... ...para eso necesitamos... ...el Espíritu Santo... ...y el Espíritu Santo... ...se... ...te lo ofrece... ...la iglesia... ...gratis... ...sin esfuerzo... ...porque es... ...una buena noticia... ...pues bien hermanos... ...estamos en contacto... ...con el correo electrónico... ...que os estoy diciendo... ...respuestas... ...ante los problemas... ...de la vida... ...que tenemos todos los días... ...son las respuestas... ...frente al hombre... ...y la mujer que tenemos... ...hoy... ...es decir... ...respuestas antropológicas... ...Dios... ...nos ha creado... ...para esta respuesta... ...ser felices... ...estamos en tiempos... ...donde... ...haz falta... ...más gente auténtica... ...verdadera... ...eh... ...no ideologizada... ...eh... ...sino... ...con una experiencia... ...viva de Dios... ...y eso es lo que queremos transmitir... ...a través de este... ...programa... ...que hemos iniciado hoy... ...y que... ...la bendición... ...os doy la bendición como obispo... ...bendecir significa... ...decir bien... ...¿eh?... ...por eso hoy... ...cuando nos levantamos... ...a lo largo del día... ...estamos siempre maldiciendo... ...murmurando... ...murmurando... ...hermanos... ...eh... ...somos así de pobres... ...convirtámonos... ...es decir... ...que podáis decir bien de Dios... ...y para eso... ...os doy la bendición de parte del Señor... ...el Señor esté con vosotros... ...y con tu espíritu... ...y la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre... ...Hijo... ...y Espíritu Santo... ...esté con todos ustedes... ...y recen por mí... ...porque yo... ...soy igual que ustedes... ...un hombre débil... ...pecador... ...que voy... ...siguiendo humildemente... ...las huellas... ...de Jesucristo... ...hasta el próximo programa... ...intentaremos... ...dar respuesta... ...a los problemas... ...que ustedes me digan... ...gobjes... ...ya... ...más poche... ...la... 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 Gracias.